¿Por qué lloras hermosa chiquilla? Porque no tengo el baile de la chiquilla mis dos Baila chiquilla mix dos Baila chiquilla mix dos Talles de amor, calipcias y besos Diamantes que mueren, siguiendo tu cuerpo ¡Súbelo, súbelo! Y aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti Y aquí está por ti mi futuro y tú no estás en él, muñeca cruel Baila chiquilla mix dos The night comes down, the night comes down, the night comes down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!